Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar del poco exitoso piloto español Emilio de Villota porque Emilio de Villota narra sus experiencias en la época dorada de la Fórmula 1 a través de un libro y bueno, como sabemos este corredor español que es un grande, que no era un grande sino que era un corredor español en la época dorada de la Fórmula 1 resume la trayectoria de un pionero y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, fue un periodo de grandes figuras dentro de la Fórmula 1 como Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti Niki Lauda y James Hunt, entre otros, en lo que Emilio de Villota se abrió camino en las dos categorías reinas del automovilismo mundial que son los Sport Prototipos y la Fórmula 1 no en vano dejó su huella en los años 70 una época dorada dentro del gran circo rodeado de pilotos como los mencionados James Hunt, Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti Jody Cheskter, de Villota fue ganador del campeonato británico de Fórmula 1 en el año 1980 al volante de un Williams Cosgurt FW07 bueno, también compartió ese mismo auto con el chileno Eliseo Salazar precisamente estuvo cuarto en la versión 1986 de las 24 horas de Le Mans con un Porsche 956 que fue campeón de España en turismo fuera de la pista también se ganó el respeto de todos por su tesón y dedicación y fue, aparte de eso, un pionero en técnicas de patrocinio ya en el año 1995 fundó la edición española de nuestra, de esta revista fundó la edición española de esta revista de este mismo medio, Caran Driver que dirigió con gran maestría hasta el año 2008 cuando se jubiló bueno, aparte de, aparte de, ahora toda, cada una de estas vivencias y alguna más de, y alguna más de, están recogidas en el libro Emilio de Villota, un español de la época dorada de la Fórmula 1 a lo largo de 180 páginas se incluye aparte una cuidada selección de fotografías con varias del propio archivo de la familia de Villota bueno, a lo largo de cada una de estas páginas el lector va a descubrir que, porque el protagonista a los mandos de sus Line Car, Lotus, McLaren, Williams y March fue una referencia a la Fórmula 1 de, precisamente en este país España donde, bueno, durante el periodo más intenso y emocionante este campeonato va a poder conocer a un pionero en técnicas de patrocinio y un apasionado por el automovilismo también se revelarán la figura de Emilio de Villota pieza impredecible en todos los éxitos conseguidos unas décadas después bueno, tal y como dice su autor, Alfredo Filippone testigo presencial de gran parte de la carrera internacional de este corredor español compartiendo momentos de triunfos y excepciones aparte de confidencias y vivencias con su obra pretende conseguir un relato que pueda satisfacer tanto al entendido automovilismo curioso de los hechos como al profano, más atraído por el perfil humano como al deportivo bueno, bueno, en palabras de un amigo suyo y otro exitoso en el rally, o sea Carlos Sainz este libro en el que he visto reflejadas las dificultades a las que nos enfrentamos en esos años y he descubierto muchos episodios y vivencias que desconocía contribuye a rendir justo el justo reconocimiento a una figura clave del automovilismo español bueno, como sabemos, Emilio de Villota una época dorada de la Fórmula 1 se presentó ya en el circuito de Jarama, Reis y esto fue lo que dijo el expiloto en la presentación del libro del cual es el protagonista estoy muy agradecido a todos los que han venido y a todos los que no han podido venir hoy es un gran día, cada página del libro tiene un momento muy vivido en esos 40 años cada día ha sido único ha sido percursor del día siguiente no podría decir lo que más me ha gustado del libro porque está lleno de anécdotas muy sentidas la oportunidad de tener a toda mi familia dentro del libro incluso a mis nietos que han salido en la última página me hace mucha ilusión bueno, también contó algunas anécdotas sobre sus años de vida deportiva que hicieron sonreír a los que estuvieron presentes en la presentación como la del Linkar que compró de segunda mano en Reino Unido que probó por primera vez en un día lluvioso en el circuito de Silverstone precisamente en ese país y que luego de su primera temporada de Guasó para adaptarlo a sus especificaciones fue una máquina que pudo verse en el acto de presentación bueno, un libro el libro está editado por Motorpress Ibérica y ya se puede comprar a través de Amazon y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao